El intensivista Marvin Mayorga agrega que con la entrada del invierno podrían incrementar enfermedades respiratorias como la gripe y que no se sabe si esta va a ser susceptible a la persona con el COVID-19. El coronavirus tiene una proteína en su superficie que tiene un tropismo, tiene una característica que le permite unirse particularmente en una forma muy rápida a unas células que están en la garganta, en la laringe y en los pulmones. Y por esa razón es que vemos con muchas más afecciones de los pulmones. En los pulmones se une a unas células que se llaman neumocitos tipo 2, que son las células especializadas en el intercambio de gases. Es decir, esta célula es la especializada en captar el oxígeno e introducirlo a la sangre. Como bien sabemos, el oxígeno, nuestra biología nos hace totalmente dependientes del oxígeno. Una persona que deja de respirar por 4 minutos debido a un paro cardíaco o un paro respiratorio, prácticamente ya si no hay intercambio de gases del oxígeno hacia el interior del cuerpo en cuestión de 4 a 6 minutos va a tener un daño cerebral. Mayorga agrega que habrá también incremento de enfermedades infecciosas. Como gripe, influenza, neumonías causadas por otro tipo de bacterias. Los más comunes son los estreptococos neumoníaes. Y también va a haber un incremento en la incidencia de los pacientes que tienen asma, en donde los cambios de clima van a afectar la respuesta de su organismo al efecto del espasmo bronquial que sufren estas personas. Noticias 12, Darlene Tellez.